Estimados amigos de Yo Influyo, la reciente reforma energética que fue aprobada en el Congreso de la Unión da para reflexionar en estos momentos no tanto en las consecuencias, implicaciones legales, la cuestión técnica en cuanto a los beneficios o perjuicios que pueda tener dicha reforma, sino vale la pena ahorita reflexionar un poquito en torno al comportamiento de nuestros políticos. Fue verdaderamente lamentable para muchos, penoso para otros, la forma en cómo se conducen nuestros representantes ante temas tan polémicos como puede ser justamente esta reforma energética. Nosotros como ciudadanos, al momento de emitir nuestro voto, pues elegimos quiénes van a ser los que nos representen en la Cámara de Diputados, en los estados, bueno, quiénes representan a cada estado en la Cámara de Senadores. Y bueno, lo menos que uno esperaría es un actuar decoroso, un actuar digno de altura, representando de manera honrosa a los ciudadanos. Sin embargo, lo que estamos viendo actualmente, y no solo actualmente, viene de muchos años para atrás, es una actitud vulgar, una actitud que parece nada a la altura de lo que se esperaría de nuestros representantes, y sí de mucha confrontación vulgar, barata, en donde se van más a los insultos, al golpeteo, que al análisis serio, a las posturas inteligentes, al debate inteligente, pues queda un decoro a tan importante institución como es el Congreso de la Unión. Es muy importante pensar, ahorita no estamos en un tiempo electoral, pero ir pensando como ciudadanos, con el derecho que tenemos a elegir a nuestros representantes, qué es lo que esperamos de ellos, y qué es lo que estamos dispuestos a exigir de estas personas. Era verdaderamente penoso ver a un diputado quitarse la ropa para decir que el gobierno nos estaba quitando absolutamente todo. Era verdaderamente vergonzoso ver a una senadora, pues literalmente mentando a la madre, y a los políticos con los que no está de acuerdo, de otros partidos, porque no están votando lo que estas personas quieren. Es verdaderamente penoso ver cómo líderes políticos abusan de la buena voluntad de personas mayores, de jóvenes, de personas que no tienen mucha preparación para boicotear entradas del Senado, de la Cámara de Diputados, con diversas consignas, y sin embargo, pues no hacer una propuesta concreta, no hacer una propuesta inteligente, sino simplemente boicotear algo porque no estamos de acuerdo con ello. Los ciudadanos, ¿estamos de acuerdo en permitir este tipo de acciones? Vale la pena tomarlo en cuenta. Nosotros tenemos el derecho de elegir quién queremos que nos represente. Ellos tienen la obligación de cumplir con las expectativas de una ciudadanía responsable que cada vez está más dispuesta a exigir más y mejores resultados por parte de ellos. Para YoInfluyo.com, Miguel Ayala.